www.feyyaz.com Toma de la vieja, viola, viola. Toma de la vieja. Me haces faltas. Por eso prefiero estar solo. Como el fuego crece y quema. Como el fuego crece y quema. No recordaré el mes ni el año. El dinero no hace valioso al humano. Ni los achotes, ni los carros. Genera envidias. Y lo que más quería sería lo que otros se enamorarían. Sinceridad de prestación. Traicionero su alma y cuerpo condeno. Doble espada, su aliento amargo, olor a veneno. Sus palabras, el ruido más feo que recuerdo. Una imagen que irrita ambiciones y ego. Es un personaje pulero con más amor al dinero que a sí mismo. Pero dice que tiene criterio. Caras malas no significan ser serio. Con palabras le pueden regalar hasta el cielo. Causante de una dosis de realidad. Para muchos irritante. Busco seguir real. Como siempre lo he sido. Perdóname por fallar. Cuando él lo ha querido. Que fuera del bien sin el mal. De tu pecado y el mío. Yo no me río. Robar a quien ama es como una puñalada. Contar lo que usted hace en la cama con su dama. Tratar a quien le ayuda como usted le da la gana. Olvidar a aquel amigo mientras se pudre en cana. Te visita escapeando corotos de confianza. Su destino maldito que le partan el alma. Menosprecio que sienta el rigor por sus fallas. En la vida se cobran deudas y faltas. Cambiar todo aquello por esto. ¿Quién falta? Un amigo. Sobra por supuesto. Tiene percha de serio pero es un chino reficticio. Blindarle mi amistad y mi apellonda que solo quiso. Sacar provecho de lo mío. Siga volteando la vuelta. Sé que la vida le enseña. Es tan cierto. Corazón perdió como eras. Me tienen y le tengo. Always scheming. Por cada risa. En la vida de sufrimiento. Never trust now niggas. Que crezca el feto. Cuando nazca. Deja los dos afecto. Fingiendo amistad cuando respeto nunca había. Faltas por faltas. ¿Para qué recordar esos días? Para mí solo fueron lecciones. Soy un hombre de palabra. Transparentes mis emociones. El que llamas amigo más desea tu esposa. Mujer. Saber que siempre fuiste ajena. Sería. La juega muchacho. Mata. No se enamore de ella. Engaños y envías. Esa chama es diabla. Con cualquiera se acuesta. Que no se maten chicos sanos. Por el amor de ficticias hembras. Sea fuerte mi hermano. Que no se enamoran. Que solo se te enamoran. Es que esis tan niggas. Es that me day dreamin'. Ni me tienen ni le tengo. Always scheming. Por cada risa. You better keep dreaming. Hay lagrimas de sufrimiento. Never trust now niggas. Para eso la chama. That's to greedy. Deja que crezca el feto. Always feeling. Cuando nazca. Y ver vivir que ya los dos afecto Gracias por ver el video